Vamos a hablar de otros casos ocurridos en Bogotá esta madrugada, un fuerte accidente de tránsito en la localidad de Fontibón, calle 17 con carrera 119, donde dos policías iban para la estación ya dejar su armamento, cuando de pronto fueron embestidos por este bus que iba hacia el norte de la ciudad. En la ciudad, infortunadamente dicen la policía que las noticias no son nada alentadores, ya que los patrulleros se encuentran en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de la Policía. Investigan quién tuvo la culpa en este grave accidente de tránsito.